Armario, importante, mejilla, gastar, amor, vínculo, nervioso, vela, criminal, tiempo, círculo, revés, morir, asegurar, matar, cerebro, adiós, distribuir, miembro, marinero, abril, lago, llado, descanso, tranquilo, disgusto, veneno, sino, agenda, rapidez, escapar, duración, honesto, ayudar, procedente, interior, maleta, concepción, costoso, periodista, nuevo, optimista, dedo, enviar, idéntico, bravo, uña, párrafo, riesgo, madrugada, pasar, rendimiento, arrebatar, práctica, cajón, arco, traer, actualmente, imprescindible, comunidad, agradable, miedo, mientras, soportar, titular, ear, primo, amar, ignorante, consumidor, valer, repetir, miseria, salida, participante, provocar, amable, mecánico, y escándalo, oponer, receta, complementar, dudar, defensa, jefe, organizador, eléctrico, llama, sal, función, manifestar, manifestar.